Un día lleno de muchas emociones vivió el pequeño Carlitos Moreno Camacho en compañía de sus seres queridos al festejar sus cuatro años de vida. Por este importante motivo sus papás Carlos Moreno y Alejandra Camacho de Moreno ofrecieron una gran fiesta en honor a su pequeño quien estuvo acompañado de familiares y amigos con los que compartió este especial día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La fiesta culminó cuando los presentes cantaron las mañanitas y Carlitos partió el pastel llegando a su fin un día lleno de diversiones y obsequios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.